Gracias. Bueno, buenos días chicos. Hoy es martes, ¿verdad? Y hoy toca clase de español con la Miss Dulce. Nos levantamos todos a nuestro lugar, por favor. Y vamos a estirarnos. Yo sé que ya hicieron la educación física. Vamos a estirarnos, lo más que puedan. Tratamos de tocar el techo, el techo, el techo, el techo. El techo, Liela, el techo. El techo, el techo. Eso. Y nos tocamos nuestros pies. Nuestros pies. Ok. Arriba otra vez el techo. El techo, el techo, el techo, el techo, el techo. Y nos tocamos nuestros pies. Ok. Nuestros pies, nuestros pies. Perfecto. Ok. Manos en la cabeza. En la cabeza. Ok. Nariz. Cintura. Cabeza. Nariz. Cintura. Cintura. Más rápido. Cabeza. Eliel. Trabaja. Nariz. Cintura. Cabeza. Nariz. Cintura. Más rápido, ¿eh? Cabeza. Nariz. Cintura. Cabeza. Nariz. Cintura. Cabeza. Nariz. Cintura. Cabeza. Nariz. Cintura. Más rápido. Cabeza. Nariz. Cintura. Cabeza. Nariz. Cintura. Cabeza. Nariz. Cintura. Cabeza. Nariz. Cintura. Más rápido. Cabeza. Nariz. Cintura. 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 el día de hoy, ok, que bueno, ok, cerramos micrófonos papis por favor, gracias, ok, bueno, entonces vamos a empezar, sí, con los días de la semana, ok, vamos a empezar por favor, y repiten todos conmigo, ¿verdad? Vamos a ver la semana, repetimos todos, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ok, hoy es martes, ¿qué día es hoy? Hoy es martes, ayer fue lunes, hoy es martes y mañana será miércoles.